El pronunciamiento lo estamos realizando, no desde unos salones, no desde las paredes de nuestro partido, sino lo estamos realizando desde un lugar simbólico, que es la cárcel de Ramo Verde, donde está nuestro hermano y líder Leopoldo López, del cual estamos seguros que vamos a tener pronto en libertad en Venezuela. Hacemos este pronunciamiento un día antes de que se cumplan los mil días del encarcelamiento de Leopoldo López y un día después de que Venezuela pudiera ver las conclusiones de una jornada de trabajo que algunos partidos de la unidad realizaron con el gobierno nacional en torno a lo que han llamado un proceso de diálogo. Voluntad Popular ha planteado claramente su posición del por qué no estuvimos en ese espacio y acompañamos al pueblo de Venezuela en su sentir porque sabemos que hoy el pueblo de Venezuela, la gran mayoría del pueblo de Venezuela, amanece con un pesar en el corazón, con una frustración y con un mal sabor en la boca porque lamentablemente aún no nos han devuelto el derecho a elegir un nuevo gobierno. ¿Qué es lo correcto que tenemos que hacer frente a un pueblo que el día de ayer vio promesas pero que no ha sido respondida a la principal aspiración? Mientras el proceso de diálogo no le devuelva al pueblo el derecho a cambiar el gobierno, eso no ha tenido un éxito. Y nosotros tenemos que decirlo de manera clara y definitiva. También tenemos que decir de manera clara y definitiva que no creemos, no estamos de acuerdo con que parte de la oposición asuma las culpas de la economía cuando aquí no existe boicot ni guerra económica, sino lo que existe es un gobierno corrupto, ineficiente, que ha saqueado al pueblo de Venezuela. Este día de hoy en el cual la gran mayoría del pueblo de Venezuela siente desesperanza, les decimos con firmeza y con convicción Voluntad Popular no se rinde y seguimos trabajando para la salida de Nicolás Maduro este año 2016. La Voluntad Popular viene a plantear hoy un camino para lograr el objetivo, una ruta para rescatar el orden constitucional, un planteamiento que va acorde con la libertad del pueblo de Venezuela y que se resume en una sola palabra. Calle, 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 hasta que se restituya el orden constitucional en nuestro país.